quiere ayudar a algún caso de kylie y no sabe cómo hacerlo puede comunicarse al número de whatsapp de este canal escriba un mensaje de texto saluditos y bendiciones para cada uno se les quiere atentamente kylie y su robot queridos amigos nos encontramos acá en una aldea donde vive la abuelita adela acá en la aldea chihuahua nosotros venimos este de parte de una suscriptora que le mandó una ayuda a la abuela pues acá que nos está acompañando el hermano pastor ricardo y el otro muchacho que va enfrente no lo conocemos pero nos está ayudando para llevar lo que traemos para la abuelita él es miembro de la iglesia dice el hermano pastor y él se vino a colaborar con nosotros para poder trasladar las cosas de la abuelita adela como pueden observar hay demasiado lodo y está muy retirado de la carretera la abuelita pues ella vive en otra aldea más retirado que santo domingo rachnán pero lo hacemos de todo corazón para venir a dejarle esta ayuda porque yo sé que ella lo necesita gracias a dios acá doña ana también se encuentra con nosotros las que nos presenta el caso ella ha tomado de su tiempo para para buscar a las personas muy necesitadas acá de la aldea chihuahua pueden observar acá vamos ya en el camino de la abuelita pero queda algo retirado igual ya el carro ya quedó muy abajo y tenemos que subir casi en la montaña para poder encontrar la cajita de la abuelita no sabemos cómo se encontrará no no sabemos cómo ha pasado estos días pero gracias a dios a la suscriptora que le manda que le manda esta ayuda a la abuelita yo sé que le va a servir yo sé que va a ser de mucha ayuda para ella ahí pueden observar nosotros trajimos el quintal de maíz víveres y entre otras cosas para la abuelita acá ya llegamos en una parte del camino de ella y ahora tenemos que ingresar más en la montaña como pueden observar estas está allá arriba amigos eso está en la montaña donde ella vive y entre el monte está la abuelita entre un momento les presentamos el caso amigos ahí pueden observar el muchacho que lleva el maíz se resbaló casi queda acostado en el lodo junto con el maíz pero ya casi ya llegaron acá vamos llegando vamos a ver cómo se encuentra la abuelita Adela por el respeto que ellos se merecen yo las trato como abuelita porque son personas ya de la tercera edad va vamos a ver ver si ella se encuentra bueno bueno amigos acá ya estamos en la casa de la abuelita Adela pues acá nos está presentando a su hija que es doña dominga doña dominga chup dice ella me está comentando que hoy se encuentra en casa el primer día que nosotros venimos a grabar el vídeo de la abuelita pues nos comentaba doña dominga que ella no se encontraba por la necesidad que han vivido o sufrido que no tienen con qué mantenerse sino que doña dominga sale a vender lo que ella encuentra dice para poder traer alimento para su madre y tanto como para ella pues acá la abuelita Adela lo vemos este le voy a platicar cómo se ha encontrado cómo está de salud porque yo veo que como que no muy se siente bien pero vamos a platicar con ella en nuestro idioma que es el quechí bueno amigos acá doña dominga está platicando con nosotros ella dice que han pasado hambre han pasado necesidades grandes se han quedado sin ningún pedazo de tortilla sin ningún plato de comida tan siquiera una libra de maíz dice para para este día dice que no tienen absolutamente nada y la abuelita de la me contaba que ella se encuentra mal de salud porque ella dice que tiene una enfermedad en la garganta que pues que le provoca mucha tos dice que le provoca mucha tos y últimamente estos días dice que le ha dolido todo su cuerpo se siente cansada se siente agotada sin ganas de hacer nada ni caminar dice porque sobre su rodilla ella siente un dolor que son calambres lo que le está molestando la abuelita pero si la vemos es una persona de la tercera edad que si realmente se ve este cansada yo la observé desde que entré que se siente mal de salud porque en su rostro se puede observar que está muy decaída acá este doña domina me está explicando este que hay días que han quedado sin maíz dice porque está demasiado caro y como son dos mujeres nada más que no tienen el apoyo de ningún hombre o de ninguna persona que los que les echa la mano o que les ayude con víveres o con el maíz dice con el sustento diario más que todo han sufrido hambre hay días que ellas no no desayunan no almuerzan no cena total hasta que doña domina tiene que salir a trabajar o buscar que ir a vender en el mercado para poder traer el sustento para ella y para su mamá es la única que ha apoyado en toda su vida a su a su madrecita porque es la única mujer que ha quedado con ella dice pues acá le pregunto a doña domina que si nunca tuvo pareja ella dice que nunca ha tenido pareja le preguntaba el por qué ella dice que decidió nunca tener pareja pues hasta hoy ya ella ya va avanzando con su edad y dice que nunca le interesó tener a nadie no tuvo ningún noviazco nada sino que ella decidió quedarse de por vida así dice mamá un cua chat o no le queen anís atina a que mamá con adina lo que igualan tiene la otra cosa que la hija se consideró el problema con la gente no tiene el problema si no la hija se consideró la mujer que no tiene un problema con la mujer que no tiene sí no tiene que felicidad sí que no me hagan Yo soy un niño, pero ellos están ya. No, no es nada. Los necesito en la comunidad, de 5 u.m. Pero por eso me gusta el niño, pero no es un niño. ¿Cuál fue la idea de Bonilla? En la Universidad de México se ha llegado a la Universidad de México. Sí, es la Universidad de México. Pues acá Doña Domínguez me está diciendo que ella va a cumplir 53 años, dice, 53 años que ella tiene, nunca pensó juntarse, nunca pensó, nunca tuvo la idea de enamorarse porque dice que ella se preocupa más por su madre que a tener a un hombre en su vida. Dice, ella prefiere mil veces a su mamá que estar con alguien más que no sea ella. Ella se quedó así de por vida, soltera, sin, que no quiso que la enamoraran porque ella pensó en su mamá, porque dice que ella necesita a quien le sirva de comer, quien le puede dar, este, tan siquiera un vaso de café o quien le pueda lavar la ropa, tan siquiera, este, para eso le sirve a ella, a la mamá, dice, porque si ella se iba a juntar o se iba a casar con alguna persona, dice que ella nunca tendría la oportunidad de convivir con su mamá como lo hace hoy. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¿Podrían hacer que aquel niño a la mamá? Labeense de erkustar a mi madre que el entrenamiento. Todas las heridas al ryan, evidentemente. Muchas gracias a ustedes sobre mi hijo,yueven. Ah, ¿jueven? Sí, señor. Ob 졸 y no como por lo que fuera nuestra tierra곳. Si, pero nunca esperaba a mí, cabaretas, ¿ przez lo que estás viendo? No, pero. Questa anterior�ira, cuando todos están en tienes, si estuvieron en temBl Congress, porque si tuvieron en Congrats de Crocomings que los Hiséos de que estás esperando, Bueno, escuchamos a doña Dominga que nos dice que cuando ella sale o cuando ella quiere salir, a veces la invitan en oraciones o cultos, así podemos decir. Cuando hay servicios religiosos, ella quiere ir, compartir con esas personas, pero dice que su mamá se pone a llorar y decirle que no vaya porque le da miedo quedarse sola. Por ese motivo ella no puede salir mucho porque dice que le tiene un cariño y amor a su mamá, que es el amor de su vida. Y cuando hay trabajos acá en la aldea como con los vecinos, cuando necesitan que le laven la ropa, ella va a lavar ropa ajena o cuando tienen empleados los vecinos acá, ella llega a pedir tan siquiera un día de trabajo para que puedan sostenerse junto con su madrecita. Y así han pasado los días, dice, porque si ella no sale a trabajar, nunca puede entrar un plato de alimento en sus hogares, dice. Porque es como si fuera el hombre de la casa doña Dominga para poder sostenerlo. Ella sostiene a su mamá, me contaba que tiene otra hermana, pero la hermana vive muy lejos de acá y cuando se enferma la abuelita Adela, dice que a ella le toca cuidarla sola porque no puede ir a obligar a su hermana que venga a cuidar de su mamá, sino que de ella nace, dice. De ella nace si su hermana viene o no a cuidarla, dice. Pero casi, normalmente casi no la vienen a visitar. Ahora, rara las veces que la otra hija venga a visitar a doña Adela, pero la que se preocupa más es doña Dominga. Pero sí han pasado necesidades grandes, han pasado hambre, hasta incluso, dice ella, que no cuentan con suficiente ropa, sino que pueden observar ahí la abuelita Adela con el corte que porta. Así es, desde doña Dominga, no tiene un corte que sea nuevo. Eso está diciendo ella, que ella quisiera tener un corte nuevo, pero con lo que ella gana no es suficiente ni para mantenerse, dice. Y entonces, todos los que puedan observar este video, los que vean este video, queridos amigos, si ustedes desean colaborar, comprándoles corte o traje típico a estas dos hermosas mujeres, lo pueden hacer en el número de WhatsApp, siempre aparece en el inicio del video. Nosotros también venimos de parte de una suscriptora que les mandó una ayuda a las abuelitas. Pues, en un momento les voy a hacer entrega de la ayuda que traemos, pero quisiera observar qué es lo que ellas consumieron en el almuerzo o qué van a cenar. Vamos, podemos pasar en la cocina de la abuelita, que nos demuestre qué es lo que ella, con qué se alimentaron el día de hoy. Porque acá, doña Dominga está diciendo que no tiene absolutamente nada. Acá podemos hacer el ingreso a la cocina de la abuelita. Bueno, aquí, queridos amigos, esta es la cocina de la abuelita Adela, como pueden observar, ya está en muy mal estado. Dice que una vecina, este, hoy no tuvieron nada que desayunar ni almorzar, dice. Solo una vecina que es de buen corazón acá, dice que les trajo tortillitas y les vino a regalar para que pudieran alimentarse el día de hoy. Acá podemos ver a la abuelita Adela, ahí viene, para mostrarnos cómo, cómo están. Pues acá podemos observar, son dos hollitas de agua que no contienen nada. Esta es una hollita con café y una hollita con agua. Realmente es triste ver el caso de la abuelita, acá se puede observar que casi no tienen nada. Estos son ocotes, lo que ellas guardan para encender el fuego. Ahí está, amigos. Y acá solo tienen, este, estas son las tortillitas que les regalaron, lo que pudieron alimentarse. Acá no se puede observar absolutamente nada, sino que solo tres aguacatillos que ellas, este, me imagino que también se los regalaron. Pero en este momento, este, nosotros quizá no les traemos un montón de cosas, pero por lo menos les, este, les traemos algo que les pueda ayudar y les pueda servir para estos días. Yo sé que para ellas esta ayuda va a ser de mucha bendición. Y vamos a pasar nuevamente en la, en la casita de la abuelita para poder hacerle la entrega de la ayuda que le traemos. Y, este, como decía, este, hace un momento íbamos a traer unas láminas, pero no sabíamos la medida de las láminas que la casita de la abuelita usa. Entonces, este, por el momento no pudimos traerlo. Entonces, nosotros hoy venimos a ver el tamaño o, este, el largo de las láminas para poder traerlos nuevamente y poder venir a cambiarles a las abuelitas el techo de su casa, porque realmente se ven que ya están en muy mal estado. Entonces, ¿cuál es la casita de la abuelita? 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 No. ¿Cuál es la casita? No. Doña Dominga está agradeciendo la ayuda que se les ha mandado, dice, que para ella es de mucha bendición y bendice a las personas que ven este video desde los Estados Unidos, en especial a la suscriptora que les envía esta ayuda, porque dice ella que nunca podrá pagárselo, sino que solamente Dios puede pagar y multiplicarles todo lo que han hecho por estas dos mujeres, pues como ella decía, que realmente tienen una gran necesidad, que no quiere que se les deje apoyar, sino que esperan en Dios que sean apoyados en su caso, porque solo son dos mujeres que ellas dependen de sí mismas y no tienen a nadie más, ni siquiera un hijo varón, que tengan ellas para que vele por la vida de estas dos mujeres, dice, así podemos pasar en la casa de la abuelita para mostrarle la ayuda que nosotros traemos para ellas. Esta ayuda viene de parte de la suscriptora Nancy y de su querida madre, pues a nombre de usted, querida suscriptora, que nosotros nos encontramos en la vivienda de la abuelita Adela, haciéndole esta entrega de parte de usted, que Dios le bendiga grandemente, querida suscriptora Nancy y su querida madre, pues en este momento voy a hacerle la entrega de la ayuda que usted ha enviado para estas abuelitas. Este aceite, salsa natura, también traemos sardinas, traemos arroz y también frijoles, acá está, acá está el café instantáneo, también como traemos una tira de jabón para que puedan utilizar las abuelitas, va, y también traemos huevo. Acá está, traemos un cartón de huevo para ellas, para que puedan alimentarse, y también traemos un quintal de maíz, un quintal de maíz le traemos a la abuelita, acá pueden observarlo. Acá está el quintal de maíz para la abuelita Adela, como pueden observar, gracias querida suscriptora Nancy y su querida madrecita, que han, este, mandado este, este apoyo hacia estas dos personas que sí realmente necesitan de mucha ayuda. Es madre e hija, y la hija es la única que trae el sustento diario a su hogar, para que pueda, este, tener, este, como alimentarse, va, también, este, le traemos una, este, una indumentaria a la abuelita, que es de un corte, y, este, es un traje completo, más que todo. Acá pueden observar, nosotros traemos, este, un corte para la abuelita, y también un huipil. Acá le voy a hacer, este, la demostración a la abuelita, acá pueden observarlo. Este es para la abuelita Adela, y, este, también le trajimos un corte típico. Y le voy a hacer entrega a la abuela. Acá se puede observar, queridos amigos, Esa es la ayuda, este, que la suscriptora Nancy le ha enviado a la abuelita, y le voy a hacer entrega. Y le voy a hacer entrega. Y le voy a hacer entrega una abuelita, y con otras abuelitas, es el sector EE.UU. ¿Y la UAE? No, no. ¿Y la jedna? Crepebo por el urgen la gente. No, no, no. Creo que soy elistan. La hoc cryptocurrencies no es sobr gib juntos. Acusariendas es sobrantenla. Acá Doña Dominga llora de ver esta ayuda de todo lo que ha mandado la suscriptora Nancy y dice que ella se siente bendecida, dice, porque ahí ve cómo es que Dios bendice a las personas que tienen necesidad y cómo es que Dios llega a tocar corazones, dice, esperan ellas en Dios que no sea solo esta ayuda o este apoyo, sino que ellas esperan más y que no sean olvidadas, dice. Le voy a platicar acá a la abuelita Adela qué siente al recibir esta ayuda. No, 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 no. Le voy a platicar acá a la abuelita Adela y su hija Doña Dominga está agradeciendo de todo corazón esta ayuda que la querida suscriptora Nancy y su madrecita están enviándolas para ellas. Acá yo ya le hice entrega de un traje típico que le trajimos. Este, pues, señor Kylie y yo nos tomamos el tiempo de venir hasta en el hogar de las abuelitas para poder darles esta ayuda y también como el quintal de maíz, vuelvo a repetir, nosotros venimos, este, veníamos a dejar unas láminas, pero, este, no sabíamos la medida exacta que tenía la casita, entonces, preferimos venir a verlo y tomar la medida, luego poder comprarlas y venir a dejárselos a las abuelitas Adela y, este, pues, ver dónde necesitan más apoyo por si pudieran apoyar con colchonetas. Podemos observar, son dos camas que no tienen colchonetas, con, este, también, este, chamarras, este, con lo que puedan apoyarlas. Ay, mi madre, mil disculpas, amigos, de verdad, mil disculpas, porque el muchacho que andaba grabando a Delia no enfocaba a lo que estaba mostrando Delia. Dios mío, a puras penas saqué captura de los alimentos y ahí ni sale el huevo, ni sale varias cosas que compró Delia. Yo quedé loca. Y el muchacho enfocando la mano de Delia, como que el alimento fuera la mano de Delia. Ay, giré mi tacón, amigas. Mil disculpas a la suscriptora, pero se entregaron varias cosas que no mostró el muchacho. Pero, ay, no, Dios. Y esperamos en Dios, este, que hayan más suscriptores de buen corazón que puedan apoyar a la abuelita Adela y su hija, este, Doña Dominga. También Doña Dominga y Doña Adela acá agradecen al hermano Pastor Ricardo como a Doña Ana que ellas, este, que ellos nos han presentado este caso. Y, como dijo la abuelita Adela, que si no fueran por ellos, ellos no estarían, este, recibiendo esta ayuda, dice. Y ella agradece de todo corazón al Pastor hermano Ricardo y, este, tanto como su hija, Doña Ana. Porque, por ellas, por esas dos personas que esta ayuda ha llegado en el hogar de las abuelitas. Bueno, queridos amigos, esto fue la entrega de lo que venimos a hacerle a la abuelita Adela. Gracias, querida suscriptora Nancy, que Dios le bendiga grandemente hasta donde usted se encuentra. Que Dios le multiplique en gran manera lo que ha hecho por estas dos personas. Y yo sé que Dios le va a multiplicar, este, todo lo que ha mandado para la abuelita. Y que Dios bendiga a su madrecita también. Y, este, nos vemos en un próximo video, queridos amigos.